Hola a todas y todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos mi intención es consentizar a los jóvenes. A través de las anécdotas que cuento. Para que comiencen a tomar conciencia. Estudien y trabajen para forjar su futuro un futuro digno. Alejense de las malas amistades y de las drogas. Porque estoy seguro que es una forma de evitar la cárcel. Les recuerdo que hoy por hoy cualquier persona puede caer a la cárcel. Y les puedo asegurar que si caen a la cárcel se van a arrepentir. Amigos les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. En youtuber como en instagram en donde. Me pueden seguir y enviar mensajes privados por alguna consulta que tengan. Amigos les recomiendo los siguientes. Canales carcelarios para que degusten sus oídos. El canal de Rochito Atero oficial el canal del chucho de la cárcel y el canal de sub cero de la cárcel. Muy buenos canales referidos a la cárcel. Pasen por los canales se los recomiendo. Este canal está auspiciado por todos mis suscriptores. Amigos hoy les voy a contar como vive en la cárcel Franco Martín Adauto alias el tumba. Yo lo conocí en el año 2007 en la unidad 21 de campana. Yo estaba en un pabellón población común peleadores. Ese día estaba tomando unos matesitos. Con unas tortas fritas que hicieron mis ranchos. Y por allá llega a la reja un ingreso lo recibe en limpieza del pabellón. La pinta ingresa al pabellón se acomoda en una celda. Sale a la nave y miraba para todos lados. Como buscando a alguien y yo me acerco y le digo. Que onda vago todo bien y la pinta me dice. Todo bien yo le pregunto como te llamas. Me responde me llamo Franco Adauto pero me dicen el tumba. Yo le digo un gusto tumba y por allá se acerca una pinta. Y el tumba me dice eso estaba mirando. Y el tumba le arrancó zaca y la otra pinta también. Sin mediar palabras comenzaron a pelear. Estuvieron gastando la suela de las zapatillas como 20 minutos. Hasta que por allá el tumba le termina dando. Tres o cuatro picotazos en los hombros. Y la otra pinta no pudo seguir pelando. Así que el tumba lo llevó hasta la reja del pabellón. A los planchuelasos por el gorro y por el lomo y para afuera. Paso y a la tarde yo estaba chamullando con los vagos. Y pasa el tumba y nos dice todo bien vagos. Nosotros le dijimos todo bien tumba. El tumba caminaba corte red piola. Pero era piola mis ranchos dicen pero ese no es el que peleó ayer. Yo le digo si el mismo uno de mis ranchos. Me dice si no demuestra un poco de humildad. Va a juntar broncas innecesarias porque actúa muy soberbio. Al rato una pinta le dice al tumba che che pedazo de gil. El tumba lo mira y le dice a quien le hablas así. La pinta le dice a vos te hablo bicharaco. El tumba le dice arranca cierro porque te recago a puñaladas. Vos me la bocueas a mi pedazo de carrero. La pinta le arranca faca y comenzaron a pelear. Pasaron 15 minutos y la pinta le pincha uno de los hombros al tumba. El tumba se desvala y cae al piso. La pinta le dice al tumba dale gil levantate y pelea como un hombre. El tumba se recupera se levanta y sigue peleando. Hasta que el tumba logra pincharle los hombros y la pierna. La pinta cae al piso y el tumba lo agarra de la ropa. Y se lo lleva arrastrándolo por el piso de la nave. Mientras lo arrastraba le pegaba planchuelasos. Por el moño y por el lomo lo llevo. Así a la arrastra hasta la reja del pabellón y lo hizo tocar reja y para afuera. Paso y a los días pasa el tumba por mi celda. Y me saluda me dice que haces loco. Yo le digo todo bien y lo invito a tomar unos mates. Me contó de los robos que había realizado. De los secuestros y su carrera delictiva. De igual manera en la cárcel. Ya se estaba haciendo conocer como un pibe bueno. Andaba moviendo la rama en los penales se hacía respetar. Así que me contó toda su historia. Paso y a la tarde estábamos en el patio y en limpieza. Le dice al tumba que miras con cara de vaca. El tumba le responde es mi cara cual vas a hacer. El limpieza del pabellón le responde. Enfiérrate vago porque te vas sin nada del pabellón. El tumba arranca su zaca y le dice que sos un antichorro. El limpieza le dice porque vas a perder. Y te voy a echar del pabellón. A los planchuelasos y a los bifes por salchicha. El tumba le dice tan bueno sos. Vos deja de hablar loro y peleemos. Comenzaron a pelear los dos eran buenos. Para pelear y atrevidos con la zaca como muchos peleadores lo somos. Después de media hora de estar peleando el tumba estaba muy cansado y lento para pelear. Así que el limpieza aprovechó y le dio como ocho picotazos. Por todo el cuerpo y lo llevó a los planchuelasos. Por el moño y por el lomo hasta la reja. Y lo hizo patear la reja hasta que vino el encargado del pabellón. A rescatarlo antes que el limpieza lo termine de matar. De tantos planchuelasos que le daba por la cabeza. Se lo llevó la gorra y después lo crucé. En diferentes penales porque el tumba anda. Viajando o sea de traslado en traslado. Como yo por andar moviendo la rama en todos los penales. El tumba había mejorado su rendimiento. Para pelear y peleaba mucho mejor. Después tenía muchas broncas por todos los penales. Por causa de barreda y ahí quebró porque esa causa. Está muy mal vista dentro de la cárcel. Que otro preso piturree y le saque la mujer a otro preso. Y terminó refugiado en los buzones. Porque en población no lo recibían. Y si lo recibían lo hacían pelear con todo. El pabellón y lo terminaban. Sacando del pabellón a las puñaladas. Y en una manta para sanidad o para el hospital. Por ese motivo cansado de vivir así. En los buzones como una rata se fue a vivir. A pabellón de hermanoides refugiados. Eso fue lo último que supe de Franco Martín Adauto alias el tumba. Quien fue entrevistado por el señor Mauro Z. Peleador refugiado y no se arrepintió. Amigos si aún no se han suscrito los invito a suscribirse. Toquen la campanita de notificaciones. Así son los primeros en ver el vídeo. Opinen que les pareció el vídeo. Dame un like si te gustó el vídeo. Porque me estarías ayudando a seguir consentizando. A los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo. Saludos.